Si bien los especialistas recomiendan que en el primer año de vida los niños no asistan a centros educativos y de cuidados, para muchas familias esto no es una opción. La encuesta de nutrición y desarrollo marca que el 20% de los niños de menos de un año asisten a estos centros y en niños de tres años llega al 70%. ¿Cómo elegir el mejor lugar? ¿Qué momento es el más adecuado? ¿Qué beneficios y desventajas tiene? Hoy en Subrayado Especial, Escolarización Temprana. Doctora Claudia Romero, profesora de Junta de Pediatría, responsable del área programática niñez del Ministerio de Salud. Con respecto a la edad de inicio no existe una normativa, una recomendación general o universal desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en la unanimidad de los médicos que atendemos a los niños, siempre tratamos de que los menores de un año puedan permanecer al cuidado de sus familias. Mi nombre es Claudia Ravera, soy psicomotricista y realicé una diplomatura en vínculo temprano. Indudablemente que en los primeros meses de vida que el niño permanezca en la familia, sin lugar a dudas que es lo mejor. Gabriel Corvo, director del área de infancia de la Secretaría Nacional de Cuidados. De 0 a 3 no hay obligatoriedad, sin embargo existe un consenso generalizado de ampliar la oferta porque entendemos que es bueno para el desarrollo del niño y también para las familias. Lo más difícil que es de 0 a 1 porque eso requiere, bueno, obviamente cuidados especiales, infraestructura especial y formación específica. Es donde todavía tenemos mayores déficits de cobertura, pero es donde estamos también participando activamente. Algunas incluso corrientes aconsejan entre los 18 y 24 meses que van adquiriendo alguna cierta no autonomía desde esa edad, sería una edad. No podemos decir que haya un mojón, una edad, no es un tema de edad. Es un tema de cuál es el mejor ambiente, el más adecuado, el más enriquecedor. Y eso puede ser en casa, en casa y o en el maternal. Alejandro Vázquez, doctor en psicología. El INDI es un instrumento de evaluación rápida del desarrollo para niveles 4 y 5 de educación inicial y vimos que hay un conjunto de niños que tiene riesgos en las tres áreas que para nosotros son más relevantes, cognitiva, motora y socioemocional. La gente que trabaja con población infantil siente que hay como un cuello de botella en lo que es la tensión de las situaciones de problemas o de rezagos en el desarrollo. Un niño puede quedar en la casa con los padres y por infinitas razones. No tener la disponibilidad para atender a ese niño. Realmente el niño lo que necesita son interacciones, interacciones de calidad. Si uno lo que necesita es establecer un traje a medida para estas cosas, porque hay algunas variables que uno tiene que estudiar y analizar con las familias. Uno surge de la necesidad de mandar a algún niño a un centro de cuidado, a un centro escolar. Es como muy importante desculpabilizar a las familias cuando hay una necesidad de enviarlo a un centro de cuidado. Y otra es, ¿cuáles son las características que tiene que tener un centro para que yo le elija? Un bebé también tiene un proyecto educativo. A veces se piensa que solo es cambiar pañales. No, de ninguna manera. Hay un objetivo que ese niño se desarrolle adecuadamente. Depende de cada situación en particular que el niño sea institucionalizado o no y que esto sea bueno o no. Hay situaciones en las cuales la institución ofrece todo un sistema de cuidado, de respeto, de atención, que puede ser muy enriquecedor.